Hubo complicaciones ahí para sacar la pelota desde el fondo. Nahuela Costa, Nacional 0, Rentistas 0 en el parque. Corner que va a tomar el número 7, viene centro de Ocampo... ¡Gol, Vergesio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Vergesio! ¡Gonzalo Vergesio se la llevó por delante el número 9! ¡El capitán de Nacional! ¡Un centro que se fue abriendo de Brian Ocampo! ¡Le entró con la pierna derecha como buen goleador! ¡Atropellando Vergesio! ¡El de siempre, San Vergesio! ¡El que trajo a Nacional hasta acá! ¡Lo pone arriba en el amanecer del partido! ¡Para empezar a darle el primer sorbo al bicampeonato! ¡Vergesio lo puso, Vergesio lo mandó adentro! ¡Entró llorando contra el palo derecho! ¡Nacional 1! ¡Rentiza cero, 6 minutos! ¡Aclarando con la bambina, Vergesio! ¡Otro golazo de fútbol por galaxia! En la 105.9 ¡Qué importante este gol temprano en una final! El centro con las indicaciones de Recova por parte de Brian Ocampo Y entró muy solo por el segundo palo para tocarla suave con su pierna derecha y meterla sobre el parante también derecho del arco de rentitas a la pelota El goleador Vergesio, Nacional arriba para jugar más tranquilo La primera vez que había llegado al área nacional, una incursión de tres a por derecha, había robado a costa la pelota al corre del centro Vergesio se la llevó puesta, Nacional a los 6 minutos encuentra la apertura y seguramente después de este gol también encuentra la tranquilidad Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzo en una presentación de Antel Buen rodeo ahora de colazo para tocar con Cristóbal Está saliendo Cristóbal, Cristóbal se puede meter en un lío, no te dije Adelantó la pelota, la roba trasante, se viene Nacional, 4 atacan, 3 defienden Va balón sobre la izquierda para Ocampo, pide 3 a pide 3 a Ocampo se metió en el embudo La pelota rebotó y va al córner, tiro de esquina que va a tomar Nacional Toto Que no aprovechó una pelota perdida en salida cuando robaba trasante Sí, esta vez no la jugó bien Ocampo que hizo una gran acción en la que pudo ser la jugada del segundo gol de Nacional Cuando Vergesio chocó y lanzaba Córner que va a tomar el propio Brian Ocampo Está ya en el jodo del Gran Parque Central Está Corujo, está a la borda, está Carballo Se mueve Marichal, está Vergesio, está Oliveros Viene centro, oh, buscaba la borda Golpe de cabeza de Salomón hacia atrás Es otro córner, es otro tiro de esquina que va a tomar el bolso Centro Comercial de la Unión Descuentos y Proposiciones Superlibres Comprando con tarjeta Creditel 10% de descuento extra El paseo de compras al aire libre que siempre te espera Cumpliendo todas las pedidas del protocolo sanitario Oficia Creditel organiza Centro Comercial de la Unión No tiene ningún apuro el número 7 Ocampo para pegarle Cruza toda la cancha para venir ahora a la punta derecha Se quedan todos los que habían subido en la jugada anterior Desde ese ángulo vino el gol de Vergesio Viene centro, se irá abriendo ¡Golpe de cabeza! ¡Gol! Vergesio de nuevo ¡Gol! 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 La Nacional Vergesio otra vez El capitán de nuevo Nacional se golpea el pecho Infla el bolsillo El bolsos sacado de ventaja Parece cosa jugada Los primeros 90 están en casa La primera va a estar en casa Nacional con un doblete de Vergesio que llega a su gol 24, mete algo más que un partido en esta definición, salto felino limpito, otro córner ejecutado notablemente de Ocampo, lo perdió a Mondaraina Vergesio que cabeció en el área chica, de pique al suelo se elevó, es el segundo en el arco del abdón donde está habitualmente la banda del parque, Nacional 2, la bandina Vergesio, retista 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, Isla 105.9 De nuevo el goleador, ante otro córner, muy bien efectuado por Ocampo, se le escapó a Mondaraina, el número 9 de Nacional, hace su segundo gol, aunque no haya tocado Marretzof en el primero, fue obligado por la incursión de Vergesio, el goleador clave, fundamental, aparece en la final con dos goles, cuando todavía no llegamos a la media hora del juego. Nacional decíamos que era superior a Rentistas, así Vergesio, por una cabeza volvió a ganar arriba, metió el frentazo para poner el 2 a 0. Gana Nacional que estira la ventaja y gana bien, es mejor que Rentistas y está ganando de buena manera en el parque. Estás escuchando fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sanzó en una presentación de Antil, avanzamos juntos. Córner que toma Ocampo, punta derecha, pierna diestra, viene ese dentro, ¡La Borda! ¡Gol! 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 La receta del tiro de esquina de la punta derecha como con un guante otra vez Ocampo. Se fue abriendo, saltó la borda limpito para meterla en el arco de la escarone. La borda EI 2 para darle EI 2 consecutivo a Nacional para darle el B. Nacional 3, repita 0, la borda lo hizo, el bolso acaricia el título. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Tercer gol de Perota Quieta, tercer córner de Ocampo, que nos ha colocado notablemente. Se ve que el tiro de recodo ha trabajado mucho con él en ese aspecto. Ganó limpiamente la borda, Nacional saca una ventaja importante que tiene que tratar de mantener sin que el rentista le convierta. Señores, a un escalón del título se pone Nacional. No se puede comer rentistas en una final. Tres goles consecutivos de tiro de esquina. Así fueron los goles de Nacional. Tres centros de Ocampo, a la salida de un tiro de esquina, tres goles le convirtió Nacional. Gana bien, no jugaba bien en este segundo tiempo, rentista lo dominaba. Este tercer gol para mí es lapidario. El tricolor saca una ventaja que creo que hasta imposible de descontar. Y estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9 con el relato de Marcino Sanzó.